... Se siente especial poder pisar el lugar donde se hacía todo eso que nos cuentan. Estas piedras las habrán pisado descalzo algún jugador. Es impresionante. Donde se dejaban la vida los príncipes por ir al cielo desde el cenote sagrado bajo hasta la pirámide y pasar a la gloria eterna. Hola. Se que Kuklán era una persona blanca de larga, de pelo largo y en lugar de caminar flotaba. Él se marchó y prometió regresar. Por eso cuando los conquistadores llegaron acá, venían a caballo, se confundieron y pensaron que iba a Kuklán, pero no. A ver, donde esté parado, el ladrillo que está después de esta escalera negra, se ve la cara del hombre bárbaro. ¿Se lo ven? Sí. El ladrillo grande. El más claradito. Donde esté parado acá, aliñado, el ladrillo que tú ves. Se ve el pelo, la barba, se ve el ojo. ¿Pero el de atrás? Atrás, de la parada atrás. Ah, ok, sí. Está la escalera, la parada de atrás, el primer cuadro. ¿Tú lo ven? No, la pared. No, la pared. La de atrás. La de atrás, al fondo. Los relieves que se ven ahí en medio de los dos columnas. Sí. Se ve la cara de este hombre bárbaro a esta hueva. Si, nada más que ya un poco borrado. Es esto. Ah, sí. Ah, ya, ya, ya. Ahí está ahí, ahí está ahí. Donde está la línea, donde termina la escalera, el ladrillo que está al fondo. Es como hablando, es una cara, es esta que tengo acá. Sí, 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 parece mucho a una cara de Cristo. Ah, ya, ya, ya. Yo, algo. ¿Lo ven o no ven? Este está... Este está chiquito. Este es el más cuadradito. ¿El cuadro más grande? Ahí está la cara. De la mitad se ve la cara. De la mitad hacia la parte... Ah, sí, sí, ya lo oí, ya lo oí. ¿Se la vieron? Sí. Ok, ahora acérquense para acá. Ese techo que tú ves es original. Miren los colores. Los colores, los grabados que representan... Eh... Yoses diferentes. Ahora, péguense así, como yo. Ok, ¿listos? Cuando yo cuente tres, vamos a hacer un aplauso todos juntos. Un aplauso fuerte, a ver si escuchamos el eco. ¿Sí? Acuérdense que si tú aplaudas allá, el eco sale acá. Y si yo aplaudo acá, el eco debe de salir allá. ¿Listos? Sí. Cuando yo cuente tres. Uno... Todos juntos, eh. Uno, dos, tres. Una vez más. Uno, dos, tres. Una vez más. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Sí. Ah, sí, sí. Ahora un aplaudan, déjenme hacerlo yo. Hola. Hola, ¿sí? ¡Eh! ¡Eh? Sí, 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 sí. ¡Muy padre!